11 y 6 minutos de la noche, atención a la noticia, está en el Metropolitano, en el césped. ¿Qué está pasando ahí no a Sánchez después de que el Atlético de Madrid haya caído eliminado ante el City? Empate a 0 en el Metropolitano. Se marchaba Savic y se ha cruzado con Griglis de camino al túnel de vestuario y se han encarado los dos y se ha liado una tangana conforme iban avanzando hacia el túnel de vestuarios, hacia el vestuario. Han tenido que ir todos corriendo, parte del City y parte del Atlético de Madrid a separarles porque se han echado hacia una pared que pega ya con la afición del Atlético de Madrid que ocupa esa parte pegada al túnel de vestuarios y les han tenido que separar. Hemos visto también algunas fuerzas de seguridad que han tenido que entrar. La tangana, como decíamos, ha seguido dentro del túnel de vestuarios. A ver si podemos ver más imágenes porque desde aquí ya no nos alcanza la vista. Se sigue sin mover ni un alma del Estadio Metropolitano. Hay algunos jugadores del Atlético de Madrid que han dado una mini vuelta para despedirse del afición. Simeone que sigue aquí, sigue sobre el verde para agradecer también a la afición este apoyo y ahora uno a uno va a ir dando ánimos a sus jugadores.